y vean manda así nos llevamos este set de transformers viene bumblebee y wheel jack entonces está chido es mac farland toys es el dúo de transformers pues también no lo podíamos dejar y ahí va la chachareada y dos piecitas translúcidas de ben 10 ya sabes que llegas a un puesto chido de chacharitas cuando tienen por así que de lonita en el piso la sabanita y en esta ocasión es el buen willy tiene la sabanita de del tío donald con el tío rico mac pato y los sobrinos aquí mostrar la chacharita pero quería hacerle la tomita este marquito de un rompecabezas cap show está bien chido y te agarramos algún acomodando la mezquita los promos siempre le ganamos al buen willy también ese juego de alberto el muerto que se basa desarmada si vas haciendo como que alguna actividad no se le vas poniendo cosas y por el peso se va desarmando el cuerpo también tiene aquí al parecer que son que los sobres no hace los sobres de la la magia de disney del álbum se te puede llevar un carro de premio bicicleta patina es playera reloj y creo que es un viaje a disney la no perdón perdón está enfocando el chido ahí está para que lo vean bien una disculpa una disculpa que no andan enfocando y ese también está chido es como de un circo aquí lo armaron y también lo enmarcaron que me latió más sueste de asterix y obelix ahí está está chido también está entero está completo el rompecabezas y les digo ahorita agarramos al buen willy sacando la mezquita está ahí de todo un poco chacharita pues lo vamos a dejar que se apure no nos vamos a quitar más el tiempo la troquita de los power rangers nada más que aquí se le voló una llantillita a ver si damos otra vueltecita lo que termina acomodada aquí el buen willy, cámara willy y andamos como ven la charolita de coca cola banda tiene detalles de óxido pero ha sobrevivido yo creo que varias batallas van por aquí todos los emblemas de coca cola toda de metal toda de la minita y pues ahorita vamos a ver si se arma esta charolita estos mini set de hello kitty a ver si se ayudan con esta que se oiga la música por el porto el mini de hello kitty están chidos ya le armamos dos escenarios igual aquí el buen search para que lo sigan lo busquen los sábados a ver comenta la banda donde te cuenta search los sábados en el rock los domingos estoy en turpetlán dénse una vuelta aquí los jueves en olímpica y martes en la bola pues ahí está banda ya vieron más vara para la banda dice entonces ahorita vamos a seguir checando que más que más se armó vean este con visita también de volkswagen miniaturas acá de marvel volver volverín buen de verde este también de las nombres de escalofríos esta les lata la bandita y también vean este de el mundo mágico de michael jackson es hermosa esta para toda la banda que les lata toda la litografía de michael pues ahí está también armables de huevo kinder de snoopy también están chidos marionetita de pago rangers ralph pelota de dinosaurio este llavecito también hay que darle su lavada de garfield el frankie una lonchita de scooby doo y también al grogu la palomera de grogu de baby yoda igual si de los de los 100 años de disney pues varias chacharitas la neta se rifa como siempre el buen search tiene de todo un poco vean pokemon nos agarramos de locos es que parece como mecha goxira también frutas boy dos tres chacharitas también de este lado entonces esto fue lo que ahorita nosotros armamos también los mickeys vean los mickeys por el mundo dos tres chacharas entonces pues vamos a seguir dando ahorita aquí el rol en el tianguis y pues chido search ahí andamos chido carnal aquí andamos checando que trae mi brother de chacharita vale llegó el bunche de cajitas de hello kitty vean colaboración con adidas hoy por si les hace falta y tiene sus tenis de hello kitty aquí mi canal tiene sus cajitas de hello kitty vean también tenemos estos pinecitos que armamos de misca el osito de las olimpiadas de rusia de la mascota y también unos pinecitos vean de mercedes benz entonces van saliendo pisecillas también ya saben que agarramos pines parece que de todo un poco postres litografia varias chacharitas esta bandita vean armamos este robotcito es de los happy kit en que les había dicho bueno ya habíamos armado otros igual un verde uno azul creo que hay uno rojo entonces hay diferentes modelos de estos de happy kit y este viene hasta con su pistola todavía entonces nada más hay que acomodarle el bracito vean ya quedó yo digo que si debe estar funcionando se debe estar jalando se debe estar en buen estado y también vean armamos esta Barbie happy birthday de Barbie con su vestidito y todo está chida nada más le faltan los zapatitos pero vean está bonita de la cara trae su listoncito su vestido también está en buen estado y la cara también está impecable entonces ahorita vamos a seguir checando nosotros que más alta aquí en el tianguisito es temprano está nublado pero ya van saliendo pisecillas y seguimos checando que más armamos ahorita bandita vean ya saltó este buclecito traslúcido de Majin Bu color gelatina así de gelatina royal como morado está muy muy chido como lo ven está chidito entonces nosotros vamos a seguirle caminando y buscando más piecitas vean ahí la camarita retro ahí anda el jefe acomodando toda la chacharita ahora si agarramos a la banda sacando toda la merca vean ahí trae el carnal algo de de He-Man de Rainbow Bride el peluchito de Rainbow Bride dos tres cosillas ahora si agarramos a toda la bandita acomodando y ya saltaron los guantecitos de Vox Banda Team Sánchez Boxing están enteritos ahí para el retrovisor los tengas ahí ahí colgados un rato están en buen estado están como nuevos la verdad y pues nosotros vamos a seguirle dando ahorita unos pasitos más poco a poco aquí en el tianguis a ver que más que más salta pero ya los guantes de Vox ya se van armando ya pasamos con el buen Héctor y anda sacando toda la merca vean Hot Wheels de Superman vean este que es de Mickey Mouse ah si pero como carro hot dog dragón de Swag esta chido porque creo que tiene sonido ¿no? tiene sonido aquí este la neta esta bonito y pues trae varios más de Minions este también te vamos a checar si nos lo llevamos ¿no? también Marvin de Marinella este creo que dice que es de esos de los gansitos pero todos sellados nosotros ya agarramos también vean este Canek de los que eran ruceros le falta la tapita pero está en buen estado nos vamos a llevar yo creo que también este Shrek otro Shrek McFarlane este osito Bimbo en su bolsita también está chido osito Bimbo ahorita vamos a seguir checando a ver que nos llevamos y que más chachareamos ven ya pasamos acá con mi brother el flaco trae la palomerita de Bumblebee se ve bien pero le falta creo que bueno dice que así es pero se abre de aquí de la parte de enfrente trae monedas también algo de promocional los de Disney también de aquel lado monocromáticos llavecitas también antiguas de todo un poco ya nosotros la armamos vean este camioncito es japonés ven ahí dice japón ahí se alcanza a ver si japonés de la minita con el Mario aquí anda también el Mario llegando entonces le vamos a armar dos o tres piecitas vamos a seguir dando el rol a ver que más cae ven ya pasamos con Benja hay algunos carritos en Blister es de chido también ese bochito a ver me lo dejas ver Benja el bochito para que la banda lo vea ven está chido todavía trae su empaque la tarjeta está rifadito el bocho pues también trae el algo de VHS de Batman de Guns N' Roses de 2 varias piecitas trae el buen Benja ven ahorita nosotros nos vamos a llevar aquí al malvado Doctor Tocino de los de Toy Story y andamos aquí con mi brother en su puesto venimos a ver que tenía en esta ocasión vean este es de Ben 10 traslucido creo que ahorita la banda anda sobre estas piecitas entonces vamos a a ver yo creo que este sí nos vamos a llevar el de Ben 10 está chido y pues mucho bochito de este lado algo de Shrek promocional se pasaron de lanza con el Rey Misterio le guardaron ahí las patrullas ya vamos a ver que más que más encontramos ahorita mi brother pues trae de todo un poco más más moderno unas líneas un poquito más modernas van ahí el osito Jedi muñequitas algo de los increíbles también trae de los de Hot Wheels Tech Deck para la banda que les da de los Tech Deck también trae de Tech Deck de Spiderman ven ahí está el Hombra Araña algo de Pokémon también pues para la banda que también les da Star Wars Star Wars Marvel Legends van allá la serie de de look pero que será esta edición como Black pues ya anda haciendo aquí negociación mi brother traigo de Spawn de DC pues ahorita vamos a ver nosotros que más nos llevamos pero ahí echen un ojo banda echen un ojo recuerden igual los sigo invitando a que se suscriban al canal activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos a subir en el transcurso de la semana y pues nosotros vamos a seguir checando a ver que más que más encontramos ahorita en el tianguisito van ahí algo de funquito de terror y vean así nos llevamos este set de Transformers viene Bumblebee y Will Jack entonces está chido es McFarlane Toys es el dúo de Transformers entonces también no lo podíamos dejar y pues ahí va ahí va la chachareada y dos piecitas translúcidas de Ben 10 y seguimos checando a ver que más sale banda creo que ya nos gastamos todo el presupuesto del día de hoy la neta salieron que se sigan chidas entonces vamos a seguir dando a ver los últimos pesitos que se acaben chavos pues ya nos vamos bandita y ya terminamos con esta piececita chida es una mascarita de Atlantis pero vean viene autografiada aquí el buen Pancho nos dice mira la buena no tengo esta mascarita y si te interesa pues dijimos va pues esta Pancho pues ya nos la llevamos firmada y pues este fue el video de hoy fue la chachareada banda espero que les haya latido el video y si fue así déjenos un chingón like su comentario suscríbanse si no se han suscrito activen la campanita y pues nos estamos viendo en una próxima chachareada banda cuídense cuídense bye bye